Buenos Días Continuamos con más del programa La mañana de este día Miércoles, ya nos estamos adelantando un día Mañana es jueves Hoy es miércoles todavía Ya estamos casi finalizando este mes Pero en el segmento de emprendedores Hoy tenemos el gusto y el placer de tener por acá En el set de la revista Buenos Días Nicaragua Nuestros amigos de delicias Nica Fresa Vamos a platicar con Mayerlin Daniela Martínez López La cual nos acompaña esta mañana Y con ella vamos a conocer de una elaboración de postres de fresas con crema Para que usted también pueda llamar Y ser el ganador Y disfrutar del exquisito sabor Y la creatividad de esta delicia Que nos trae nuestra invitada Mi estimada Mayerlin Ah, son dos Ah, bueno, dos llamadas Bueno, dos ganadores Mejor dicho Llamen, llamen, llamen Y van a seleccionar Quien es el ganador De este exquisito premio Mi estimada Mayerlin Buenos días, bienvenida Buenos días Muchas gracias por la invitación Este es un postre que vamos a hacer Se llama Fresas con crema Y lleva sirope Hershey De fresa Y dulce de leche Oye Mayerlin Que para mí Estaba haciendo Esta parte tan esencial Comentanos Como nace la idea En Ica Fresa Como nace Este emprendimiento Que te impulsó Pues nuestro emprendimiento Fue así Nosotros estábamos Como pensando En que podemos emprender Empezábamos a ver Este video Ahí, mira Con mi esposo Estábamos Este como Tal vez Emprender con algo De ropa De zapato O Pero después A él se le vino La idea En postre Ok Un postre Y entonces pues Estábamos así Viendo unos videos Nosotros Y pues salió El Fresas con crema Ajá Sí Y entonces el vino De mirada Fresas con crema Entonces pues Está bien Vamos a hacerlo Trabajamos con la crema De leche Ok Eso fue algo Como que Hice un poquito Difícil porque La primera No nos salió Como queríamos Nosotros el sabor Ya la segunda Pues más o menos Ya la tercera Así Ustedes lo elaboran O sea Ustedes le dan ese toque Esto es original Es parte de algo Que puede usted conocer Pero este tiene el sazón El sabor Los ingredientes Específicos De la receta Que yo elaboran Para que usted disfrute De lo que es Este exquisite Oye Y me decía Antes de entrar al aire Que están iniciando O sea Esta es La primera Puesta en escena De este emprendimiento Unica Fresa ¿Qué fue lo que más costó? Para ese impulso Porque usted Me acaba de decir Ahorita Nos acaba de comentar A todos nuestros Mientras inteligentes Que vos y tu esposo Comenzaron a ver En qué emprender Esto fue para generar Un ingreso extra Esto es para en sí Hacer una empresa Nacer como un emprendimiento Pero ir creciendo Como una empresa ¿Cómo viene esto? Pues la verdad que sí Pensamos en Primero emprender Para que pues Más adelante Pues ya vayamos creciendo Y lleguemos a tener Nuestro local Y pues Y así pues vayamos Ok Y coméntame ¿Es difícil este primer paso? Porque muchos están en eso O sea Muchos ahorita dicen Yo quiero emprender Quiero hacer algo Pero no sé Por qué me cuesta O sea En el caso de ustedes ¿Es difícil este primer paso? Da miedo Da nervio Da Una sensación de decir ¿Qué vendrá? Pero lo principal es que ustedes ya iniciaron Y ahí viene lo mejor Así Pues el miedo sí Los nervios sí Siempre están Y pues yo los invito De que si lo piensan Que lo hagan Que no solo quede en la mente Que lo hagan Que lo ejercen Que se atrevan a hacerlo Que se arriesguen Eso es algo muy importante Que se atrevan a hacerlo Y que se arriesguen Y algo que nos mencionaba Mayerlin por acá El hecho de que Iniciaron lo que es La prohibitante Que cuando hablamos de comida La gente llama Y no más Que bárbaro No se esperan ni un rato Ya tenemos a los ganadores Por acá Vamos a mencionarles Para que se vengan al canal Traen su cédula Y es Claudia Costa Del barrio Ángel Rafael Ríos Y también Luis Alberto Ramírez Telles Del barrio Marto Rijo Mucha felicidad A ambos Los esperamos En la revista Buenos Días Nicaragua Traen su cédula Y con mucho gusto Aquí se le van a entregar Decía algo muy específico Mayerlin En la importancia De la prohibitante Eso es algo que hace Que el emprendimiento Mejore Crezca Porque ellos también Se apropian De lo que El producto Que quieren presentar Y estamos viendo Miren Ya Mayerlin Hizo en trocitos Lo que es la fresa Y ahora va a echar Lo que es el sirope En este caso De fresa A esta delicia Y también de dulce Dulce de leche Dulce de leche Que rico Que sabroso Para que vean Lo que usted puede disfrutar Oíme Y como se pueden contactar Con ustedes Para pedidos Pues estamos en facebook Como Delicias Nica Fresa Tenemos nuestro número De whatsapp Que el 7697 0055 Ok Esto es entrega En puntos Tienen delibre O la gente Llega a un lugar A retirarlo No De momento Solo tenemos Delivery Por un costo adicional Ok No mayor Managua Si Solo Managua No mayor de 80 Córdoba El delibre El delibre Si También tenemos Pick up Ok Pasan retirándolo Perfectamente Por nuestra casa De habitación Que Este Si Si No hable Ofrezca Le diga A todos nuestros amigos Talientes Donde pueden pasar Retirándolo Para el pick up Porque desde ahorita Pueden llamar Y usted Para un postrecito A la hora del almuerzo Y si está cerca Pasan retirando Así estamos Este En el barrio Enrique Smith Entrada principal Dos cuadras y media Al sur Ahí estamos ubicados Pueden llamarnos Hacen su pedido Y Y en las redes sociales Decías que Delicias Nicafresa Delicias Nicafresa En Facebook En Instagram O solo en Facebook O solo en Instagram De Ahorita solo en Facebook Ok Y ahí van a ver Lo que ustedes hacen Lo que nosotros hacemos Y ya vamos a ir después Subiendo map videos Y para pedidos Con cuanto tiempo De anticipación Para un evento especial A lo mejor no Porque esto se hace Esto se tiene que hacer En el mismo día Pero me refiero Con tiempo Para que ustedes Ya puedan agendarlo Con cuanto tiempo Tiene que hacer un pedido Para un cumpleaños Baby shower Una actividad empresarial Corporativa O familiar Que quieran dar estos postres Reuniones de amigos Y quieran disfrutar De estas creaciones Como pueden hacer Con cuanto tiempo Tal vez unos 4 días antes Para nosotros Irnos preparando Con hacer el pedido De la fresa Ya que usted sabe Que es un producto Sumamente delicado Y es bien fresco Y escucharon entonces Esto no es algo Que está guardado Esto está fresco En el momento Con un tiempo preciso Y usted va a disfrutar De unos productos Muy frescos Naturales Y a la vez Con un sabor Exquisito Como es Esta delicia Que crean nuestros Amigos de delicias De Nicra Fresa El cual están así En Facebook No pueden buscar Los números Están apareciendo Pero volvelo a decir Para que aquellos Se acuerden Y en Whatsapp Escriban ya 7697 0055 Ese es nuestro Número de Whatsapp También nos pueden Llamar Al mismo número Oye ¿Quién fue el primero Que hizo la prueba Del sabor? ¿Tu esposo o vos? Yo lo hice Y le tuve que dar A probar a él ¿Y él qué dijo? Está rico O si decía Está rico Es bueno Pero si estaba mal Estaba castigado Estaba rico Dijo Pero es que estaba Le faltaba Le faltaba ¿Supo llevársela? Sí Qué bueno Y él también te dijo Ustedes dos ahorita Son los que están Inmersos en esto Sí Él y también Mi suegra Ah bueno Para que miren Eso es lo bueno Del emprendimiento No solo es La persona que lo elabora Sino que la familia entera Se une En el caso de ellos Pues está la suegra Está el esposo Y están trabajando En pro de ellos Usted puede ver El ejemplo de Marilyn Como decía Da nervios Decía Da En su momento Te quedas con ansias De saber Qué vendrá Pero tenés que Dar el primer paso Ellos ya lo hicieron Y iniciaron con Delicia Nica Fresa Y usted si quiere Emprender Desde ya Tome el ejemplo De ellos Para poder iniciar Vamos a ver Federico Por favor Haceme aquí Un enfoque De las diferentes opciones Porque también No solo está En esta presentación Hay una presentación Más pequeña Que de igual manera Usted lo puede disfrutar Tenemos Y eso es parte Con lo que van a iniciar Y van a ir creciendo También en presentaciones Principalmente Esta es nuestra presentación Esta es la que Para degustaciones Es la que nosotros tenemos Para que usted vaya Y pruebe Pruebe el sabor delicioso Que tiene Óyeme Y no solo quedarse con fresa Me imagino que piensan Variar también Aunque se llaman Nica Fresa Delicia Nica Fresa Pero me imagino que Esto La fresa tiene Una versatilidad De opciones Para postre Increíble Si estamos pensando Hacer siempre postre Pero siempre que tenga Que ver con fresa Correcto Y helados Y helados También Siempre Eso es la que usted Tiene en cuenta Para que perfectamente Pueda desde ya Abocarse Óyeme El más pequeño Es Sí Probándole Está ahí Probándole Y probando Y probando Qué lindo Entonces Esto es lo bonito Como pueden ver Cuando están los niños También disfrutan De la creatividad De la versatilidad Del emprendimiento De los padres Y usted también Puede seguir el ejemplo Les recuerdo En facebook Delicia Nica Fresa El número de whatsapp Aparece en pantalla Para que hagan sus pedidos El delivery No va mayor a 80 Córdoba Y el costo de ello Imagino que también Es súper adecuado Sí El costo del vasito Es de 8 11 Y tiene un costo De 80 Córdoba Ok El vasito Es de 8 11 Y pues Y delivery A toda Managua Oiga En horario Por favor Laboral Sea inconsciente Y cuando esté lloviendo Si es en moto También sean conscientes Por favor Porque hay que también Procurar De que el que va en la moto Pues no supo Un accidente Más en lluvia Pero que mejor Que usted pueda hacer Sus pedidos Y ahí tiene Entonces Vale 80 Córdoba Y el picot también O sea Van directo 80 Córdoba Pago en efectivo Pago en tarjeta Solo efectivo para mí Por el momento Sí solo efectivo Ok Para que pueda perfectamente Recordar la dirección Por favor Para el picot Para que aquellos Que estén cerca Vayan ahorita Entrada principal Barrio Enrique Smith Dos cuadras y media al sur Ok Bien escucharon Entonces Usted va Desde ya ahorita Llama Hace el pedido Le van a decir A qué hora Se lo pueden entregar A qué hora Están aperturando Para que usted pase Retirándolo Y a la hora del almuerzo Y disfrute de un exquisito sabor De delicias Nica fresa Vale muchas gracias Un saludo que le quiere Enviar a tu suegra A tu esposa A tus hijos A todos que están pendientes hoy Una queja ¿Hay alguien en el barrio? Nadie No todo bien Que nos compren Que compren Ahí está Compren y compren Toda la gente Enrique Smith ¿Verdad? Que compren Que es así Y los sectores al año También Te agradezco Muchas gracias Te esperamos pronto Así despedimos la revista La mañana de este día Miércoles Deseando que usted La pase muy bien Y le esperamos mañana jueves Ocho en punto de la mañana Y buenos días Nicaragua Nos vemos